¡Ay, chiquititos! Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras, algún día me querrás Perdí o te fuera, no serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Que con ese amor que traje y lo perdí, que no descansarías de que seas mi nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo al verás Me gustas mucho, ay, Cusi, me gustas mucho tú Tardio o temprano seré tuyo, mío tú seguirás Me gustas mucho, ay, Cusi, me gustas mucho tú Tardio o temprano seré tuyo, mío tú seré, Cusi, me gustas mucho tú Este es el planeta Este es el planeta Ni tuya ni mía Nunca hubo entre nosotros y una palabrita fría Ni tuya ni mía Ni tuya ni mía Ni tuya ni mía Que ni tuya ni mía Que ni tuya ni mía Yola, yola amanecen Yola amanecen, célènela Maura Yola, yola amanecen, ya la amanecen Mi corazón se enamora Que se enamora, que se enamora Yola, yola amanecen, ya la amanecen Se en ella maura Yola, yola amanecen, ya la amanecen Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora God, save me now Wow, qué pedazo, eh Qué pedazo, que se enamora, 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 que se enamora. Let's go. Es gracias. I won't cry, I won't feel it A song called baby God knows I'm trying to feel I'll be for you, I'll be there Even if I end all the same But I'll take the pain Give me the truth Behind my eyes, we'll make a truth Even if I end all the same I'm happy for you Don't wanna be soon, ghost on I wish I could, but it's my good night Oh, I'm happy for you 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!